Buenos días, bueno, ya ven, hemos cambiado de sitio hoy un poquito, voy a probar a ver qué tal aquí la clase, a lo mejor se motiva un poquito más, en mi garaje, no sé cómo están los volúmenes hoy, con la música que tengo detrás, off, verde, vamos a ir ajustando un poquito mejor, como ha ido, dos bajos, siga, tres, como ha ido, cuatro, expulso, vamos a ver aquí si se me ve mejor, cinco, respiro, seis, expulso, siete, yo creo que solo con la música de los pájaros que hay en el parque en San Patricio, ocho, expulso, separamos, suave, inspiro, tirando, suave, dos, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, y ocho, suave los hombros, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, dejamos las rodillas dobladas, los brazos caídos, suave el cuello, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, arriba y abajo, suave, uno, dos, tres, cuatro, ocho, cinco, seis, siete, y ocho, aguanto y abajo, dejó la barbilla pegada un poquito al pecho, suave, muy bien, subimos despacito la cabeza, bajamos las rodillas y las dejamos ya flexionadas, las rodillas, pero suave, uno, manteniendo las rodillas quietas, igual que hacemos en la tabla nueva de, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ahora lo mismo que hemos hecho hacia atrás, de lado, uno, mantengo las rodillas dobladas, dos, dos, expulso, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, muy bien, pasamos ya a la cadera, ahora si subimos la rodilla de un poquito, suave, un, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, cambiamos, uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la última, siete, y ocho, bajamos y subimos, y en la recta es tanto a la bajada como a la subida, inspiramos a la bajada, hacemos así, uno, respiro, dos, subo despacito y despacito, tres, respiro, cuatro, subo despacito y despacito, cinco, respiro, seis, siete, respiro, 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 resp 3, 4, 5, cambio para adentro, 1, 2, 3, 4 y 5, estira atrás, bajo su ar, aguanta y aquí mismo abajo, ahora suave la gloria, 1, 2, 3, 4, 5, cambio, la última, 6, 5, al frente, flexión, subo, adentro la respiración, 1, 2, bajo y expulso, 3, 4, 5, y 6, vamos con los 8 brocados hoy, de nuevo, 8, 1, primero estiro arriba, puntillas, tirando arriba, y ahora lo que hago es, la cabeza la coloco en medio de los brazos, suave, bajo, flexión y expulso, repito, 3, arriba, puntillas, cabeza, cabeza, 4, bajo y expulso, y una arriba, se está abriendo al riego, después ahora 5, a ver, arriba, puntillas, las cosas en directo, cabeza, seis, la última, siete, la última, siete, dos, y cada uno de los brazos, Arriba, puntillas, cabeza, ocho. Segundo ejercicio, parco siempre con las rodillas tensionadas, uno, izquierda de arriba, derecha de abajo, tomo aire, estiro tanto el brazo de arriba como el de abajo, roto, dos bajos y dos, tres, uno, tiro, cuatro, cinco, roto, seis, siete, roto, ocho. Repetimos dos más, suave, uno, tiro, dos. Y la última, tres, cuatro. Ejercicio tres. El arqueo, izquierda por debajo, arriba, izquierda, uno, giro la mano izquierda afuera, preparo, uno, me siento, dos, giro, tres, desplazo, cuatro, recono. Derecha por debajo, cinco, giro la derecha, dedos, codos, seis, siete, ocho. Repetimos, uno, izquierda, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Ancho de los hombros. Siguiente ejercicio, número cuatro. Recuerden que al estirar abro el pecho, ¿vale? Pero no desplazo la cadera hacia delante, ¿vale? La cadera se queda quieta. Tengo que abrir el pecho sin que la cadera se mueva del sitio. Solo subo y bajo. Seis. Giramos el lado izquierdo primero. Seis. Uno. Tiro. Dos. Al frente. Seis. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 2 3 4 2 4 Recuerden lo que explicamos el otro día, la espalda derechita con la cadera colocada en su sitio. Desde ahí subimos despacito y cuidamos la oreja hacia el hombro. 3 Manteniendo la cadera y las piernas en su sitio. Roto. Oreja. 4 Bajo y despedido. 5 Subo despacito, me voy de vuelta a lo mismo. Giro. 6 Bajo y despedido. 7 Respiro. 8 Bajo y despedido. 8 Cambio. Abro. 1 Sol de frente. Repusca el otro sitio y por favor. 2 4 Subo despacito. 3 Tiro. 4 Tiro. Tiro. 5 Tiro. 4 Tiro. 5 Tiro. Tiro. 3 Tiro. 7 Tiro. Tiro. 5 Tiro. Tiro. 7 Tiro. 7 Abrimos por abajo del pecho, tres, cuatro, bajo y expulso. En reines, cinco, subo, flexiona rodillas, seis, bajo, abro, siete, ocho, bajo y expulso. Repetimos, uno, brazos primero. Ahora doblo un poquito la rodilla, voy siguiendo pero siempre con los brazos que ven. Dos, bajo y expulso. Abro, tres, cuatro. Dos, bajo y expulso. Última, cinco, brazos. Flexiona, arriba. Seis, bajo y expulso. Abro, siete, ocho. Bajo y como siempre nos quedamos un poquito abajo. Cabeza, aguanta ahí, uno, dos, tres. Dejen que los brazos y el cuello se estiren a través del peso de la cabeza. Pongo las manos a las rodillas ahora, flexiono y subo despacito. Inspiro arriba una vez para regular la tensión. Dos, suave abajo para la tensión. Pasamos al siguiente, abrimos. Uno, los puñetazos. Dos, cierro y remojo. Siempre la cadera, colocada y cuerpo derecho. Tres, brazo izquierdo, que salimos primero con la pierna izquierda. Vertical, giro. Cuatro, abro y recono. No sé si el último día lo trabajamos con el pulgar por dentro o por fuera. Lo trabajé de las dos maneras. A veces lo hago de una y a veces de otra. Cinco, seis, siete, y ocho. Uno, con el otro lado. Frente. Dos, cierro y asiento a la posición. Pasar el derecho en este caso primero. Tres, giro. Cuatro, rojo. Cinco, lo mismo. Seis. Siete. Y ocho. Ya voy igualando de nuevo. Ancho de los hombros y pies hacia adelante. Ponemos las manos detrás. Y suave. Puntilla. Buscamos la puntilla, ¿vale? Pero intentando como anongar el cuello hacia arriba. Levantando. ¿Veis? Un, uno. Levanto el cuello. Mantengo ahí hasta que acabe de inspirar. Y ahora dos. Bajo despacito hasta la mitad. Y golpeo sacando el aire. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Siete. Ocho. Dos más. Uno. 1, 2, 3, última, y 4, juntamos los pies, eliminamos tensión, la mano derecha, doy vuelta, 2, mando, y desde ahí ahora escáner con la otra, 1, 2, más suave de lado, 3, tiro a otro lado, 4, subo suave, coloco la mano trasigual, la otra, 5, 6, abajo, 7, tiro, 8, repetimos, pero ahora la mano en vez de en el lumbar, como hacemos siempre, ahora intento subirla arriba al homóflato, levanto más, y repito, ambos lados igual, 1, 2, bajo, 3, tiro, 4, hago despacito el cambio de mano, 5, 6, abajo, 7, tiro, y 8, subo, deslizo la mano, muy bien, separo, haciendo la posición, como siempre, respiro, 2, bajo, y después, recuerden las respiraciones, que ya hicimos el otro día, entonces aquí, recuerden que inspiramos muy rápido, muy corto, y muy fuerte, rápido, corto, y fuerte, lo paro, lo mantengo, si no hago esa parada, es difícil que hagan el cambio de hacerlo fuerte en la inspiración, y suave en la exhalación, para que eso se pueda hacer, lo que hago es, fuerte, miren, lo paro, y ahora despacito, lo voy expulsando despacito, con las manos hacia adentro, corto y rápido, miren, paro, es como inspirar, y en esa tensión, es como si parara el cuerpo, lo contraigo, paro otro cuerpo, y ahora empiezo a expulsar despacito el aire con la mano para adentro, repito, respiro, muy suave, despulsa, sigan, sigan, voy a cambiar la cámara de sitio ahora, quiero probar hoy en dos sitios diferentes, ustedes sigan respirando, un poco suave, busco claridad para que se me vean, sigan respirando, ustedes, y sigan respirando, y sigan respirando, y sigan respirando, muy bien, abrimos el despacito, respiramos arriba, yo creo que en el otro lado, entre las sombras y el sol, creo que no se divisa bien el movimiento de manos, en el otro lado, muy bien, abrimos, 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 Cambio, pie derecho para adentro, palma para arriba, palma para abajo, a luego, empujo empujo al primer lado, vengo, palma para arriba, palma para arriba, palma para abajo, palma y palma para abajo, 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 y acá vengo y segundo balón cojo directamente con las nubes muy bien cerramos derecho y acá vamos Abrimos. Y ya desde aquí ahora, arreglo. Y arriba. Uno. Arregallo. Abajo. Segundo. Bajo. Mano derecha abajo. Primera patada. Recojo. Bajo despacito. Mano izquierdo abajo. Subo. Segundo. Recojo. Bien. Pues giramos primero. Apoyo este pie. Este pie izquierdo. Giro. Y cojo mano. Abajo. 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 Bajo. Abajo. Ahora sí, minutos para ir probando, con los pajaritos, suave, con mi voz, lentamente, si se escucha mejor todo, su música. Vengo, tenemos que mirar ahora la mano derecha, al girar, al venir para atrás, veo esta mano. Y ahora suave, abro la mano, el pie de atrás, vengo, bien, bajo, recojo, deslizo, y ya, bajo, estiramos un poquito antes de ir a la derecha. Sigo, mano izquierda, contra el pie derecho, agacho la cabeza, aguanto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, piso, doble, y retro, cambio, 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 subo, bajo, bajo, abancho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y subo, bajo, recibo, seguo, reforzo, y afuera. Bien, vamos suave, abrimos pierna izquierda, para acercarme, tenemos un par de pasos de la equidad, abrimos pierna izquierda como siempre, para aperturas todas iguales, respiro, recuerden la importancia de colocar bien la posición, porque nos vamos a quedar unos minutos ahí en la primera parte, en la de movimiento de brazos, entonces, que esté la espalda bien derecha, ni para adelante, ni para atrás, la espalda tiene que bajar recta, como si estuviera la espalda apoyada en una pared, lo único que hago es bajar hacia la pared, así no podría estar con la espalda en la pared y así tampoco, porque tocaría solo la parte de arriba, tiene que estar, ahí bien, las piernas dobladas para que se fortalezcan bien. Una vez aquí, hacemos el pájaro hacia el lado derecho primero, uno, sin que las rodillas y el culito se muevan ya, cadena, dos, acariciado, bien, despacito, cogía la cola, tiraba de ella hacia la cintura, ¿verdad? Bien, ahora, decíamos el otro día, voy a bajar un poquito más, a ver, decíamos el otro día, que mientras esta mano de adelante giraba, esta iba subiendo y así ya voy sincronizando bien, ¿verdad? Ahora, mientras esta viene hacia mí, que estaba subiendo, y ya, la que viene hacia mí, intercepta la otra al llegar a la altura del pecho, empujaba, limpio, o encima a la derecha, porque estamos del lado derecho primero, vengo para atrás, miro esa mano derecha, ¿verdad? Bajaba y empujaba. Ahora, una vez aquí, hacíamos el limpia para brisas hacia el mismo lado donde cogíamos la cola del pájaro, porque tendríamos que diera hacia el mismo lado derecho. Limpia para brisas y ponía la palma hacia arriba y la palma hacia abajo. Cogía esa espada, cerraba los puños, cogía la espada como si fuera a envainar la espada doble, ¿ven? Como si fuera a envainar una espada hacia atrás, hacia la cintura. Al llegar aquí, ahora las manos giraban en tres fases. Primero, subía la mano izquierda, la mano derecha, que ya está con la palma hacia abajo, la derecha de la cintura, ya sube. La otra ya se pone, la otra va girando con la palma hacia abajo. Primero, ven, están ambas palmas hacia abajo. Sube, gira de adelante. Ahora, mientras suben un poquito, las palmas ya van hacia adelante, ¿ven? Las palmas van hacia el frente. Y ahora ya giro ahí para que la de atrás, la derecha, viva y la otra se quede como apoyada en la pared. Desde ahí, primero viene el saludo por el lado contrario, es decir, cierro la mano izquierda, la derecha abierta, como si fuera a hacer el saludo al principio de la clase. Asegúrense bien que los nudillos de arriba, los que están tocando, no así, sino así, los codos bien levantados, y ahí, ¿ven? Hago un giro, sin girar el culo. Hago un giro con los codos. Como golpeando con ese codo así. Ahora, la mano derecha, que estaba aquí, se cierra y la otra se abre. La derecha pasa por dentro. Pasa por dentro, ¿sí? Pasa por dentro. La derecha pasa por dentro, ¿ven? Vale. Abajo. Esta mano no se queda arriba, también va bajando, porque se queda a la altura del codo, ¿vale? No arriba. A la altura de los dedos, es como si los dedos estuvieran a la altura del codo. Igual que cuando lo hicimos, ¿se acuerdan en la de 48 adaptada? Pues en esa, ¿vale? Ahí. Una vez aquí, ahora, directamente, me voy a cistera y hago lo mismo. Uno. Bajo. Bajo. Acaricio. Bajo. Giro, mantengo la posición. Cojo la cola. Tiro suavemente. Recuerden. Recuerden, mientras sube ahora la mano izquierda del lado, la derecha la gira, ¿no? ¿Ven? Las que tienen los dedos para acá, giran los dedos y suben. Ahora empieza a subir, la izquierda empieza a venir hacia mí, la derecha va subiendo. La va a interceptar cuando llega aquí arriba. Empujo. La izquierda es la que limpia ahora por encima. Vengo hacia atrás. Miro esa mano izquierda. Bajo. Y empujo. Ahora viene limpia para pisos hacia la lado derecho. Palma para arriba, la primera, la derecha, y palma para abajo, la izquierda. Cojo la espada. Y la embaina. Ahora, esta palma que está hacia arriba, gira hacia abajo y la otra va subiendo. Se abren las manos. Y se ejercicio hacia el frente de las palmas. Giro. Y esta mano pide, ¿verdad? Y está aquí. No giren demasiado, ¿por qué? La cadera no puede girar, como siempre. Ahora sí hago el saludo normal. Saludo normal. Fíjense bien cómo están las manos, ¿vale? No están ni para adelante así, el dorso. Están hacia arriba. Ven, se ve como el dedo meñique está hacia delante. En los saludos, ¿vale? Y no está así. Se están pegando los de arriba. ¿Vale? Ahí. Están equilibrados los brazos. En ese equilibrio ahora, giro y hago el codazo. Igual que hicimos antes, ¿vale? Esta mano, la izquierda, se cierra y pasa por dentro. La izquierda, que está atrás, pasa por dentro. La otra se abre, pero bajan las dos, ¿ven? Las dos bajan y golpean. Esta se queda, como dijimos, con el codo y el puño. Vale, vamos a repetir esta fase una vez más. Ajojo un poquito las piernas y los brazos. Vale, aunque no se me vean los pies, me voy a quedar a esa altura, ¿vale? Para que quieran verme un poquito mejor los brazos. Después ya me echo para atrás. Apertura. Uno. Asiento. Fortaleza. Uno. Pájaro brillo. Gracias por ver el video. Segundo, al contrario, codazo, mano derecha por dentro y adelante. Desde ahí directamente, mano, y empiezo por el otro lado. Gracias por ver el video. Cierra por dentro. Y hago. Ahora venía, recaminar de los dos pasos. Giro el pie derecho hacia afuera. Y vuelvo a coger balón por este lado. Y hago dos crímenes. Primero. Vengo. Segundo. Ahora, y cogíamos como si fuera la cola del pájaro. Y hacíamos ya un tiro como si fuera la cola, igual que la cola del pájaro. Ahora subo las dos manos como si fuera la cola del pájaro. Pero, giro la espalda y atiro hacia este lado. Y ya vuelvo a seguir. Y aquí ya así. Y hasta aquí. Vale. Otra vez. Esto es fácil, ¿vale? No tiene nada. Entonces, lo que tiene, vamos a trabajar primero solo el movimiento de brazos. Sin las piernas. Es como si cogiera la cola del pájaro. Tiro. Subo la cola del pájaro. Es como si fuera a hacer este movimiento. ¿Vale? Pero en vez de enlazar con ese, que enlazo después, enlazo como si fuera a la otra cola del pájaro para este lado. Es como si cogiera las colas seguidas. Sin llegar a empujar. Porque pues viene el empujón, ¿vale? Entonces, ¿ven? Es como si tirara una cola. Como si fuera a subir. Pero en vez de enlazar, giro las palmas, ¿ven? Giro las palmas. Y ya tengo de nuevo. Cojo la cola del pájaro. Y tiro. ¿Ven? Subo. Cojo la cola del pájaro. Y tiro. Vamos a dedicar un poquito de tiempo a este, que sé que es un poco complicado. ¿Ven? Si yo estoy tirando hacia el lado izquierdo. Si yo estoy tirando hacia el lado izquierdo. Voy a coger la cola en esta diagonal izquierda. Y tiro hacia el lado derecho. De la cola. Subo lateralmente. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, si estoy en el lado derecho, me voy, ¿ven? Giro. Como si llevara los brazos hacia la diagonal aquí derecha. De palma para abajo, palma para arriba. Y tiro. ¿Ven? Entonces, ahora subo. Como si me fuera aquí en esta diagonal. ¿Ven? Con la palma para abajo, palma para arriba. Y tiro. ¿Ven? Subo. Giro como si fuera hacia aquí en diagonal. Y tiro de la cola. ¿Qué pasa? Hemos llegado aquí. Cojo la primera cola. ¿Ven? Y tiro. Y tiro. El peso va atrás. ¿Ven? Igual que cuando hacemos el pájaro normal. Tiro de la cola el pájaro. ¿Qué ocurre ahora? Que cuando los brazos suben, subo y doy el paso atrás. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el paso está atrás, ¿ven? Y el peso está delante, tengo la cola. Y ahora hago el mismo sistema. Cargo el peso atrás. Vamos a hacer un par de veces más. Solo son dos, ¿verdad? Y ahora cuando suben los brazos, se recoge. ¿Ven? Suben. Normal, como hacemos siempre. Doy el paso hacia atrás. Pongo los brazos en diagonal de nuevo. ¿Ven? Diagonal. Y vuelvo a tirar. Peso atrás. Subo. Paso atrás. Pongo los brazos en diagonal de nuevo. ¿Ven? De la cola. Y tiro. Bien. Última vez. Subo. Paso atrás. Y tiro. ¿Vale? Bien. No pensé que los brazos ya tienen trabajo para trabajar bien. Este movimiento. ¿Vale? De uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y tiramos. ¿Vale? Con el paso atrás. Despacito. Si ven que lo necesitan trabajar un poquito más, le dan un poquito para atrás al vídeo de nuevo. Y repiten de nuevo. Bien. Entonces aquí estiramos brazo derecho, brazo izquierdo por encima. El longo estiro cabeza. Uno. Y repiten que el brazo no está aquí solo por estar, sino que está largando para ir al movimiento. Dos. Tres. Cuanto más larguen el brazo, como si alguien les estuviera tirando el brazo, más van a notar todo el estiramiento del cuello. Cuatro. Cinco. Seis. Cambios. Lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Relazo. Estir arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Aguanta. Cambio. Arriba. Giro hacia el suelo. Cabeza, medio, brazo. Aguanta y abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y lo que nos dices, aguanta. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cambio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. 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 Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Cuatro. La clase hoy acaba aquí, pero déjeme antes de cortar, quiero probar entre luces y sombras a ver dónde se me puede divisar mejor a mí. Porque si yo ahora me pongo aquí y pongo aquí la cámara, ¿qué pasa si yo me pongo aquí a la sombra? ¿Mejor? 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 ¿Las manos se ven mejor? Claro, hasta que yo no corte el vídeo y después lo vean, yo creo que igual aquí las manos se ven mejor, ¿no? Dos Y puede ser, ¿no? Al contrario, también puede ser. Yo creo que aquí las manos se ven peor, con más claridad, igual peor. Bueno, yo después ya me fijo entonces, ya vamos decidiendo un poquito. Buenos días, ya me cuentan a ver, la clase revolucionaria de hoy. Un abrazo a todos, chao.